Hablamos de ser otro campeón en la liga de Venezuela con los jugadores de la Corea y Matas, un levado de conjunto, arriba de la escuela sacando 6 outs, también fue campeón en la Serie del Caribe Tuvo la oportunidad de ir al béisbol de Corea y disparó 21 rounds, ya hacía el borde, 7 outs, transformó de aquí un gol la pelota buena, la paloma es todo el año ya son 4, el botazo de 9, 3 jardines tienen centrado, habían los jóvenes en 3 se quedan con el batazo del borde este parece que se queda en el terreno del juego ya son 9 rounds en esta primera ronda de 10, 4 rounds lanzamiento y ahora va a pasar, elevado, profundo a frente a la izquierda, la pelota es todo el otro desvuelen los cañonazos y sigue, vamos a ver, allá para el normal se queda delante reto y aquí hay puichas, 5 round 5 round ¡Vamos, vamos, vamos!